Eso me da cuenta, yo no quiero que me den... Ahora no les venimos a pedir mi dinero. Venimos a que le resuelvan, es un problema. Que no quieren trabajar, es lo único que les permitimos. El delegado ahorita me acaba de cerrar una o otra, donde yo iba a meter un drenajo, un drenaje. ¿Cómo se llama el delegado? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez de la Manchica. El delegado de la Manchica. He ido a todas las instancias, miren. Que se metan con los delincuentes. ¿Cómo no voy a entrar estos cuercos, marranos, imbéciles? Aquí está. Papeles, miren, contestaciones, me han apoyado. Quiero que me apoyen por mí. Ya es falta de respeto al pueblo. Eso es lo que se va a... Yo fui secuestrado. Fui secuestrado en el 90 y... En el 2002. Enseguida vencieran el rancho. Yo siento que el gobierno es el que tiene la culpa y le echa la culpa a la delincuencia. Hay corrupción. Yo no quiero ni que me dejen un cargo, no quiero nada, no más como empresario. Quiero que me dejen trabajar con un grupo de derechos. Y si no, en todo modo me voy a ir hasta que no me reciba el presidente con mis animales. Si un mes, dos meses, tres meses, aquí me voy a estar. Y me voy a hacer una huelga de hambre. Aquí me voy a quedar si no me dejan pasar. Y quiero hablar con la presidencia principal. Y con la presidencia principal. ¡Es que los fallados, satemos todos! ¡Eres más bien! 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 en el dinero al menos las vacas provocan el maldito aquí me voy a estar aquí y voy a traer a otros animales que tengo ya son animales para que no me escuche si no tengo razones para que no me escuche quiero que venga el delegado y la licenciada es que les hago mi mano